Yo sé, yo sé que muchos querían saber sobre esto, aunque bueno, no son tan buenas noticias, pero nada es mejor que la verdad. ¿Qué onda compañeros? ¿Cómo está? Bienvenidos nuevamente a un Anime News Special. Recuerden, Anime News es la sección del canal donde tenemos las mejores noticias sobre anime, manga, videojuegos y todo lo relacionado. Y los especiales pues nos enfocamos a algún anime, manga o videojuego que valga la pena y que obviamente sea bastante la información. En esta ocasión es algo que me han solicitado mucho desde hace bastante tiempo, de hecho desde que incluso terminó la segunda temporada de Sensei Omega. Y sí, en esta ocasión hablaremos sobre la tercera temporada de este anime, que bueno, no se ve muy cerca, pero tampoco muy muy lejos, ¿ok? Así que comencemos. Primero que nada, sabiendo que no hay alguna información oficial, que no hay nada más que rumores, por ahí muy pocos, pero sí se han hablado, no, que sí va a salir, que no va a salir la chingada, ¿ok? Así que yo vengo a decir lo más oficial o lo más coherente que puede suceder. Como todos sabemos, en este 2015 viene un nuevo anime de Sensei ya que es el con el clásico, Sensei ya Soul of Gold, que va a tratar sobre los caballeros dorados que reviven después de la batalla contra Hades. No sé cómo chingados, no sé por qué, dimensiones paralelas, no lo sé, pero se ve prometedor y muy chingón. Con armaduras divinas, tal vez de los dorados, o alguna evolución de esas, aunque sí suena mucho divinas por el hecho de que sabor y sangre, y por la sangre vuela por ahí. Entonces, suye, bastante interesante. Ya hemos hablado sobre él en varios anime news. Creo que ya todos están enterados de que se estrenará en este 2015. Estamos en espera de más información, de, no sé, algún nuevo tráiler o algo así. Pero, por el momento, no hay nada más que lo que hemos visto en el tráiler y ya está ahí. Nada más. Ok, entonces, hay que esperar un poquito más para saber algo sobre esto. Ahora, sobre la tercera temporada de Sensei Omega, pues a empezar tenemos que esperar a que termine Soul of Gold. Que ya no sabemos cuántos capítulos vayan a hacer o qué vaya a hacer, bla, bla, bla. Ahora, el pedo está en que esta tercera temporada, como la primera fue como para probar si pegaba. La segunda fue para enmendar los errores que habían tenido en la primera, como diseño de armaduras y todo eso. Que al final sí se les complicó bastante porque, pues, poderes así muy desbordantes y que ya no supieron cómo igualarlos. Luego que le daban mucha importancia a Sella y después tenían que darse la coga. Ahora, entonces, esta tercera temporada de Sensei Omega pudiera ser que llegara probablemente en el 2016, si es que Soul of Gold también tiene éxito. Yo sé que muchos van a decir, es que habla de la tercera temporada de Lox Cammas. Ya hablamos de eso en un Anime News también especial, que por aquí tal vez se los deje en alguna noticia. Si no, busquen en la lista de reproducción de Anime News y van a poder checar toda la información que, siendo sincero, por cómo está el ambiente se oye más coherente en una tercera temporada de Omega que de Lox Cammas. No es porque me guste más uno u otro, sino que simplemente por las situaciones y todo lo que está pasando se oye así. Más probablemente una que otra. Pero, lo vuelvo a repetir, no hay nada oficial, no hay información o algo. Así que, podemos esperarla así. Tuvo éxito, gustó la serie de Sensei Omega. Pero, hay que esperar a que acabe Soul of Gold. Y después, ver si es que, por ejemplo, continúan las películas como la de Sensei Omega de Legend of Sacktory. Hay mucho futuro todavía en la franquicia de Sensei Omega. Yo rezo, porque también vengo de Omega, me gustó. Quiero ver qué pasa después, o sea, con Seiya, con Saori. Ya casi el amor purulaba en el aire en el último episodio, pero se los cortaron de tajo. Y eso fue una mentada de madre. Así que, hay que esperar. Pero, lo que podemos hacer, por el momento, es especular sobre qué sería, contra quién nos gustaría que fueran los dioses enemigos o el dios enemigo. Y bueno, pudiera ser que en 2016 nos den alguna noticia con esto. Aunque, de momento, no haya nada oficial. Así es, no hay ninguna información. Así que, todo es especulación. Deseos y buenas cosas que pensemos pasen. Que deseamos también que pasen. Así que, por el momento, compañeros, hasta aquí este nuevo Anime News Special. Que, más que nada, sería como mera especulación. No muchas noticias, sino más bien especulación. Eso es feo. No, ni pedo. Así que, bueno, es lo que yo opino sobre la tercera temporada de Sensei Omega, que, obviamente, me gustaría que viniera. En algún futuro, hablaremos sobre contra quién me gustaría que fuera. Pero, por el momento, ustedes, compañeros, déjenme en los comentarios si les gustaría una tercera temporada de Omega. ¿No? ¿Creen que salga o no creen que salga? ¿Contra quién les gustaría que lucharan? Etcétera. Todo lo que opinan de una tercera temporada de Sensei Omega. O si es que, a lo mejor, ustedes tienen alguna información. Que sea oficial, por favor. Coméntela. Dejen en los comentarios. Y si les gusta, si les encargo un pulgar y un dale like al video. Ponlo en favoritos. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos y te late este desmadre de estar siempre actualizado con las mejores noticias de estos temas. Suscríbete que en la parte de abajo, el botón que está aquí arriba durante todo el video. Vamos, compañeros, suscríbete si les ven chingón, porque solamente la gente chingona lo hace. Además de también suscribirse al canal secundario, el canal de respaldo. Al igual que en Dailymotion y en todas mis redes sociales es seguirme como Facebook, Twitter, Taringa, Instagram, por todos lados. Va a estar más en comunicación 24-7. Igual comparte este video, compañero, para que más gente se entere de todo esto, nos dé su opinión. Obviamente a fans de Sensei ya para saber qué piensan sobre una tercera temporada de Omega. Bien fácil, dando clic aquí abajo en el botón y se compartiría. Así rápidamente lo vas a poder estar compartiendo por todos lados con toda la gente que le guste Sensei y Omega. Y yo te lo voy a hacer muchísimo. Por lo menos, yo soy Mike de Pegaso y les veo en el siguiente video. De verdad, me encantó ver a Seiya vistiendo el mando de Sagitario. Creo que merece otra oportunidad Omega. Y esperemos que sea aún más chingón que las anteriores dos temporadas. Bye. ¡Metiolos de Pegaso! ¡Pum!